Comenzó la instalación y operatividad de los primeros semáforos inteligentes al sur de Cali. Este proyecto ayudará con la movilidad sostenible, eficiente y segura para peatones, el cual empezó a funcionar este fin de semana en la Carrera 85 con Calle 16. Inicialmente la meta era introducir 200 intersecciones semafóricas con esa tecnología en las calles, sin embargo, por cuestión de tiempo, esta cifra bajó a 50 semáforos en diversos corredores viales. Los beneficios de esta semaforización inteligente es una mejor distribución de la demanda que se generan en las intersecciones viales o en los corredores, optimizando tiempos de desplazamiento, garantizándole también al peatón su paso y una movilidad sostenible y sustentable. Los primeros semáforos estarán sobre la Carrera 16, 14 y 13 y en la paso ancho desde la Carrera 83 en sentido sur-norte. Esta estrategia se encuentra en fase de adecuación y gradualmente se irá implementando el software, que se encargará de controlar los semáforos para priorizar la descongestión vehicular, a través de cámaras que medirán el flujo vial. Esta última fase tendrá una inversión total de 1.995 millones de pesos, semáforización inteligente que deberá ser instalada completamente con fecha límite el 8 de diciembre.